8 propiedades y beneficios de la avena La avena es un género de plantas de la familia de las poáceas. Hoy en día se usa como alimento y forraje, aunque antiguamente, en Asia Central, se le consideraba una mala hierba. Se le considera uno de los mejores cereales que podemos consumir por la cantidad de propiedades y beneficios que tiene. 1. Es el cereal con más proteína. Cada 100 gramos de avena contiene casi 17 gramos de proteína. 2. Ayuda a bajar el colesterol. Contiene algunas sustancias como la leticina o los fitoesteroles, los cuales actúan sobre el colesterol LDL, el colesterol malo. 3. Ayuda a perder peso. La avena posee una gran cantidad de carbohidratos de absorción lenta, los cuales hacen que te mantengas saciado durante más tiempo. Puedes tomarlo al desayunar, de manera que tu cuerpo eliminará esas ganas de comer durante bastante tiempo. 4. Controla el azúcar en sangre. Es recomendado para aquellas personas con diabetes que no dependan de la insulina. Su gran aporte de fibra ayuda a disminuir el nivel de azúcar en la sangre. 5. Es digestiva. Tanto para personas con estreñimiento, como para otros casos como pirosis o gastritis, es aconsejable este alimento. Al contener fibra facilita y mejora la digestión, además de regular el tránsito intestinal. 6. Ayuda al sistema nervioso. Esto se debe a las vitaminas del complejo B, como por ejemplo la vitamina B1. Es capaz de generar relajación y concentración, además de mejorar nuestro sistema nervioso. 7. Previene problemas respiratorios. La avena contiene yodo, un mineral que previene el hipotiroidismo. Puede prevenir la bronquitis, la tos y reducir el riesgo de asma en los niños. 8. Rica en antioxidantes. Contiene avena tramidas, unos polifenoles que benefician al cuerpo. 9. Puede combatir la oxidación celular, regular la presión arterial y la irritación de la piel. Para terminar, aquí tenéis la información nutricional de la avena por cada 100 gramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!